Un video presuntamente grabado en Acapulco, Guerrero, muestra a un grupo de niños que juegan a ser secuestradores y sus víctimas. En la grabación, que se ha vuelto viral en redes, se escucha y se ve como uno de los menores le ordena a una niña que se levante, mientras, otro finge apuntarle a la cabeza a otra pequeña, que también se pone en pie, con las manos en la espalda. En la publicación uno de los niños simula decapitar a una de las secuestradas. El hecho fue captado a las afueras de una tienda. El hecho ha generado reacciones de rechazo y preocupación entre los internautas, quienes cuestionan la violencia a las tan expuestos los niños. Guión en Megamedia te puede interesar, quinceañera va a la narcocoreografía y la critican en ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!